nosotros no estamos ajenos a lo que se está discutiendo hoy en día en el centro del mundo hoy en la cúpula política que es el consejo de seguridad para nada no somos ajenos por el rol que viene jugando en rusia dentro de venezuela desde hace varios años y el hecho de que tengan efectivos militares la gente dice algunos en venezuela bueno hay 100 rusos o 200 rusos la gente se olvida del polvo que los cubanos son peones de los rusos en la guerra en áfrica en angola por ejemplo no peleaban los rusos a pesar de que el tema era de rusia los que peleaban que eran soldados cubanos igual en venezuela los 20 o 30 mil cubanos que están en venezuela son parte de una fuerza potencial que tiene rusia dentro de venezuela lo cual significa una posibilidad de tener ya una capacidad bélica instalada en nuestro país curiosamente las grandes potencias nunca tiran a la basura sus instrumentos de política exterior que son generalmente en base a los recursos de fuerza que tienen los eeuu sí por ejemplo cuando la administración obama el secretario de estado fue a la OEA y dijo que la doctrina monroe había terminado que ya no se tenía que aplicar la doctrina monroe es un instrumento era justamente contra la infiltración ocupación o influencia de poderes de potencias extranjeras en las américas muchos lo critican pero en el caso nuestro de venezuela no se una vez te lo hablamos fue muy afortunada en dos oportunidades históricas primero en 1898 los ingleses que era la primera el imperio más poderoso del mundo trataba de quedarse con casi la cabecera del oriropo y gran parte de la guyana y el presidente norteamericano robert lo impidió y luego en 1903 cuando nos bloquearon los puertos de portocabello y la guayra los indieses los alemanes y los italianes otro presidente el presidente del tedio russo sacó a esta gente entonces la experiencia nuestra la doctrina monroe ha sido muy afortunada esta vez sin embargo aquí le han dado la luz verde a los chinos a los iraníes a los turcos justamente cuando se dijo que los estados sino no le preocupaba el hecho de una infiltración en el continente esta esta subestimación de la capacidad de los enemigos ha sido histórica también cuando llegó hitler tú ves los y uno lee los historiales de new york times ahora dice no hay que preocuparse no hay la menor posibilidad de una guerra o el señor chamberlain y justamente la historia ha demostrado que la subestimación es peligrosa el caso nuestro es aún mucho más llamativo por el hecho de tener cuba y venezuela en una alianza que es una alianza con rusia y tener a los rusos al lado de los estados unidos es un tema de provocación muy importante debería ser un tema de provocación mucho más importante para los estados unidos de lo que parece ser que es un tema de provocación muy importante para los estados unidos es un tema de provocación que es una